El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. El confinamiento no significa padecer maltratos. Si está siendo violentada, llama al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado de Guerrero